El IBEX sube cerca de un 1,5% en el acumulado de una semana marcada por los resultados empresariales. De hecho, las cuentas de segundo trimestre han vuelto a ser hoy protagonistas y han provocado fuertes movimientos en algunas de las compañías que las han publicado. El valor que más ha subido esta sesión ha sido Técnicas Reunidas, más de un 10%, y la han seguido Indra y Acciona, que han publicado sus resultados respectivamente ayer por la tarde y esta mañana. Sin embargo, la compañía que más ha caído hoy ha sido DIA, que se ha dejado en más de un 9,3%, y la han seguido las pérdidas Siemens Gamesa y Banco Sabadell, que también han anunciado hoy sus ganancias entre abril y junio. Pero no han sido estas las únicas compañías que han presentado hoy sus cuentas, también lo han hecho BBVA, CaixaBank, CELNES y Grifols, entre muchas otras. Por último, cabe destacar que NH se ha inspirado en el mercado continuo por la posible contra OPA que podría lanzar IAD. Y fuera de España, las demás bolsas europeas han vivido una jornada de ganancias moderadas, mientras Wall Street muestra signo mixto, lastrado aún por las caídas de Facebook. Eso es todo, pero recuerde que puedes ir informado en bolsamania.com. Muchas gracias. 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 Gracias.